Y luego que el presidente Nayib Bukele publicara en su cuenta de Twitter, a partir del lunes era prohibido andar en la calle sin mascarilla, además de tener una razón justificada para estar fuera de casa. Realizamos un recorrido por algunas farmacias del área metropolitana de San Salvador y pudimos constatar que en la mayoría este producto se ha agotado y sus dependientes aseguran que la escasez se debe a la demanda que existe. ¿Tienen mascarilla? No, ya tenemos como unos 14 días, hasta los guantes también se han escaseado y la verdad que nos han prometido, pero realmente todavía no nos llegan, veo que andan afuera vendiendo de tele y realmente no es igual a la quirúrgica, así es que en espera de eso estamos. ¿Qué le han dicho a sus proveedores? Que probablemente esta semana que entra ya va a haber abastecimiento, pero ahorita sí, yo creo que todos estamos desabastecidos porque se ve bastante gente preguntando por lo mismo. Fíjese de que en ese momento ya no tenemos, el viernes nos mandaron, pero por la demanda verdad que hay, se nos agotaron el día, el sábado, así es de que no tenemos, los jefes dicen de que van a mandar, pero no sabemos cuándo. La demanda es mucha y entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer para que la gente no acapare, le vendemos 5 unidades por persona, o sea, viene gente aquí que nos quiere comprar la caja, pero no podemos porque todos necesitamos, ¿verdad? Algunos salvadoreños consideran positiva y avalan esta nueva medida tomada por el mandatario, pues consideran que estamos en una etapa en que los contagios por el virus avanzan cada vez más rápido y no se sabe quién puede estar contagiado y tener la enfermedad en periodo de incubación. Está bien y porque, pues sí, por la salud de uno y la familia de uno, ¿verdad? Y hay que salir solo a lo adecuado, a lo más importante. Me parece buena idea y me parece, pues, buena iniciativa de parte del gobierno, ya que él está haciendo todo lo humanamente posible, después de Dios, porque esto no se expanda a todo el país. Así nos protegemos todos y nos evitamos que se propague más el virus. ¿Ha visto gente usted que no ha usado la mandataria? Sí, he visto algunas, he visto algunas y, pues, sí, hay que tomar las medidas que sean necesarias para evitar que se siga expandiendo más esta pandemia. Es para nuestro bienestar, para la salud de cada uno de nosotros, ya que nosotros nos encontramos con diferentes personas y no sabemos si esa persona anda contaminada o tiene algo, o sea, así. Entonces, no lo debemos de ver como una obligación, digamos, sino que como algo mejor para nuestra salud, para el bienestar de todas. Mientras tanto, en el mismo tuit, el Ejecutivo también se refirió a los automovilistas, diciendo, los que estén conduciendo vehículos y no tengan justificación para estar fuera de casa, se les decomisará su licencia, así como su vehículo. Por su parte, los conductores dicen que la medida es necesaria y respaldan la decisión. Bien, para nosotros, pues, de nada sirve un momento de rebeldía si va a tener consecuencias en nuestra propia familia, pues. Aquí no es cuestión de hacer lo que uno quiere, sino que lo que se debe, ¿verdad? Así que estoy muy de acuerdo con todo lo que el presidente ha dicho. ¿Que se decomisen los carros y la licencia a las personas que no justifican el andar afuera? No, claro, también lo mismo, porque nada menos, nada menos, yo ahorita, nada menos, ahorita vengo de buscar comprados de una tienda de mayoreo, justifico de que traigo el dinero y traigo lo que voy a comprar, ¿verdad? Para los automovilistas que no justifiquen, se les va a decomisar tanto el vehículo como la licencia. ¿Cuál es su reacción ante esto? Yo pienso que es una buena medida por la situación que estamos pasando de máxima emergencia y, pues, mientras más podamos evitar el contagio del coronavirus, pues, es bastante necesario que las medidas sean un poquito más estrictas, aunque no nos guste, porque nos cuesta un poco la disciplina, pero es necesario. En una segunda publicación, el mandatario dice, tanto los que violen la cuarentena como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán además conducidos a centros de cuarentena controlada, donde permanecerán durante 30 días. Con imágenes de David Clara, para El Noticiero, Wendy Valladares.